A mí me gustan así canciones medias balseaditas, como esta que dice. Como si llorando se vieran de mí, esta vida pasada que siento, reprochármela de mi situación. Mi pecado y mi culpa serán, conocer demasiado el dolor, y las penas y los desengaños, que por tantos años de amado, por si acaso quisieras volver, oirán lo que hubiera por el dolor, y hallarás renta en un rango de muertos, en un camino que me es el camino, en tu jardín. Mi pecado y mi culpa serán, conocer demasiado el dolor, y las penas y los desengaños, que por tantos años me ha dado tu amor, por si acaso quisieras volver, olvidando tu viejo lento, me hallarás frente a un traje de viento, y único camino que me es el camino, tu amor. ¡Chao, ti acaso, si acaso quisieras! ¡Adiós, qué ziez 변 anlataciones! ¡ uda fordi de un vastu Gracias.